Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro vídeo de VGC 2019 Una hora de VGC, vamos a usar este equipo de aquí Que es el que estuve usando el otro día, otro día, otro más Os recuerdo que podéis enviarme vuestros propios equipos, ¿vale? En los comentarios podéis dejar un link en el Poképast, ¿vale? Si puede ser, para enviarme vuestros equipos o por Twitter, ¿vale? LunaXXL99 está aquí abajo en la descripción Así que, llevadme vuestros equipos y los iremos jugando Vamos a empezar, una hora de Shoutdown de VGC Un saludo a todo el mundo, ¿vale? Agua de dioses, amigo Kyogre, Raikwaza, Incineroa, Artapukoko, Virgen y Kartana Muy parecido a mi equipo Esto es lo mismo, esto es un acero igual que yo Ah, pues sí, bien Ah, y bueno, su forma sería más Kartana, ¿no? Vale, pues combate de voluntades Que juegue mejor A ver Incineroa Lear Puedo buscar ese fake count Intimidar Raikwaza si él lo empieza No, pero yo tengo Tailwind Bueno, es que... Este también tiene Tailwind Es que ese es el problema Si empieza con Kartana y empieza con Tailwind Estoy jodido Bueno, tengo a Incineroar Lo voy a coger siempre Y... Tapukoko puede estar bien Vale, sí, está bien Vale Recuaza y Kartana, vale Pues... Ahí sin más dilación es... Tailwind Protect, ¿vale? Uy, madre mía, que muevo todo Voy a cambiar el título Vale Incineroar Protect Vale, Tailwind Perfectísimo Ha salido ganando Eh... Tengo Quick War para ese fake count Así que voy a tirar Water Spout Y Quick War para evitar ese... Ese fake count de Incineroar ¡Madre mía! Evidentísimo ¡Pum! Y se convirtió en Chocopik Esta Kartana muere Madre mía Ese turno ha sido, yo creo Magistral Yo creo que me da la partida Este... Este turno que acaba de pasar Vale Vale, Rayquaza y Kiore Pero recordemos que yo estoy en Tailwind ¿Sabes? Y él no Ah... Puedo seguir spameando Water Spout Pero ambos Pokémon lo resisten Dicho esto, creo que incluso Es que puedo hacerlo A ver, super fan ¿Cuál Pokémon me putea más? Rayquaza, ¿no? Eh... Puedo ser super fan a Rayquaza y Water Spout Escaldar... Nah, sí, va a ser así Vale, Water Spout... ¡Pum! No he escrito nada ¿Qué tiraráis? Bueno, adiós Y Origin Push Bueno, tengo Sash Así que no me mataba Vamos a tirar Tapu Koko Eh... Bueno Super fan a Kiogre y... Nothing Glim es lo suyo, eh Porque... Ah, se retira Vale, ya está GG We will play it Seguidamos Ay, bueno Si estáis en directo Y me enviáis una cosa justo ahora en directo Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Si me enviáis un equipo ahora Mientras esté en directo Luego para toda la gente del chat Un saludo, amigos Eh... Rayquaza... Ah, sí, claro Sí, empiezan los míos Groudon, Ho-Kou, Tapu, Fini, Salamence Persia ni Amungus ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado A ver Bueno, Groudon, Ho-Kou está por ahí Bueno, a ver Yo creo que voy a empezar más con Persia En Fake Out y tal Bueno, tengo Crobat para eso El problema es Groudon, tío Bueno, puedo empezar con Rayquaza Para quitarme el campo ya De en medio Eh... Kiogre Y Tapu Koko Nah Aquí Tapu Koko No creo O sea Funciona bien Contra Ho-Ho Salamence y tal Pero intimidarlo Creo que va a ser mejor Bueno, es que tengo Hidden Power Water También está VGC con Ubers Nunca me ha gustado Pues es el que hay, amigo A mí tampoco me gusta Pero es el que hay A ver, vamos a hacer Quick Ward Eh... Nah, 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 nah Tile Wind ya Porque... A este no me lo va a tirar Porque tengo Inner Focus, ¿sabes? Y luego voy a... Pegar Porque soy Asa Ubers y no me queda más La pregunta es si DG evolucionar ya Nah, supongo Si Draco Ascend Nah, supongo que cambio, eh Quick... No, Quick Ward no Tile Wind Cambio a... Tapu Coco Vale, Fake Out Tile Wind Easy Wind Putada, es Easy Wind, eh No, tengo Thunderbolt ahora Así que, bueno No está tan mal Tengo Super Funk Puedo hacer Taunt ahí Pero bueno Tendrás juego sucio y esas cosas Nah, aquí yo creo que va a cambiar Voy a tirar Super Funk igual Y vamos a tirar Thunderbolt Contra Tapu Fini A lo mejor Es que es lo mejor lo predice, eh Sería un... Nah, porque si... Como va por velocidades Yo cambiaría a Crobat por Kiogre primero Si yo tiro Hidden Pole Water Y luego tiraría a Groudon Se quedaría al campo de... De Sol puesto Saldría perdiendo Voy a tirar Thunderbolt Ah, mira que lo he dicho, tío Pero es que no podía hacerlo Por velocidades Super Funk Mira que os lo he dicho Lo he dicho, tío Pero es el problema, tío Que era por velocidades Yo cambiaría a primera Y perdía eso Vamos a tirar... Super Funk A Fini Incluso a Taunt Nah, Super Funk Vamos a tirar Rayquaza Adelante de un posible... Precisitate Blades Persia, vale No falles Super Funk, tío No falles Super Funk Necesitaba ser Super Funk Falta un turno de... De Tailwind Vamos a tirar Quick Warp Diciendo Fake Out a Rayquaza Y vamos a tirar un Draco Ascent Que le pongan mirando a Cuenca A Fini Es que me... Puta más Fini que Persian, tío Mira que te digo No he tirado Fake Out Mira, ahora ya lo hubiese matado Si... Bueno, no Porque... Sí, sí ¿Qué coño? Lo hubiese matado Con el Lavallas No, Lavallas actuaría al 25% Si la lleva Entonces lo hubiese matado Tío Super Funk Mira, va a traer en Cuenca No, movimiento Z De... De Hada Joder, Nico No se volvés, amigo Eh... Buah, me gustaría tirar a Quiobre Pero él tiendra... Groudon y tal Igualmente puedo tirar a Quiobre Para provocarle el cambio Puedo tirar a Tilewind igual Es que, joder Estoy en la mierda Está, chido Vamos a tirar a Tilewind ¿Puedo tirar a Icewind? Es que no lo mato a Groudon No a Icewind Claro, aquí me gustaría Pues tirar Water Spout ¿Sabes? Pero... Vaya, es que va a cambiar a Groudon Vale, Bladebeard Vale, me mata El problema es que... A él aún le queda un Pokémon No, dos No he llegado a matarle A él de este O sea, le quedan cuatro Pokémon aún Pero bueno La cosa buena es que yo puedo tirar Water Spout fácil Es más rápido, ¿no? No sé si tirar Water Spout Tira a por Quiobre Ho-Ho Puedo tirar Protec Pero bueno, supongo que Skull también es buena idea Puedo tirar Skull Y Thunderbolt De hecho, intentar matar a Ho-Ho también estaría bien De un Thunderbolt no lo voy a matar a Ho-Ho, ¿eh? O si lo mato Bueno, lo mejor... Bueno, entonces da igual Skull, ¿no? Porque si lo mato, lo mato Entonces... Thunderbolt Vale, tira Protec Perfecto Bueno, Skull, no cambia nada en realidad Vale, bueno El problema es Groudon, ¿vale? Pero ahora lo va a tirar... Bueno, yo tengo Ice Beam, ¿sabes? Es lo único que... Que puedo hacer Ice Beam y Protec Él le ha tirado Protec con Ho-Ho Así que vamos a intentar pegarle Aunque muera Coco por medio Intentar congelar a Groudon Va a ser lo único Vale, Protec con Groudon Vale Hostia, podía haber matado a Ho-Ho No, no podía haber matado a Ho-Ho No, además él pegaba primero, ¿no? Ah, no, yo pego primero Tile win Vale, ya está Esto está perdido ya Vale, buen turno, ¿eh? Buen turno Ice Beam Bueno, tengo que intentar congelarlo Ese es mi... Mi máximo Braed Beard No me quita tanto como pensaba La verdad, estallido ¡Wow! Estallido Congélalo Congélalo No, igual, no cambia nada Vale, ya está GG GG Amigos GG Quería hacer algo antes de seguir Sí, quería ver Quién le tocó Quién podía hacer un combate contra mí Había un nombre En la maleza Sí, bueno, puede ser que no esté en directo Pero si está en directo Que sepa que en cualquier momento puede decir Eh, Luna Luchemos Y me caes bien Follemos Y ya está, ¿vale? Tiene que ser esas palabras Si no me dice Me caes bien Follemos Tío, pero cárgate Ahora A ver Os voy a decir Quién es Versión beta Versión beta Lleva 84 años Miembros del canal Ver todos Vale Esa persona es Eh Retro Zamaki Es Eclipse Lunar Ah, Eclipse Lunar es todo No, 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 no No, no Me estoy confundiendo Guerrero Luna es el nivel 2 Y Eclipse Lunar es el 1 Vale, pues Guerrero Luna Entonces Álvaro Suárez es Si estás por el chat, amigo Eh Puedes luchar contra mí ¿Vale? Solo él Que es el miembro de Guerrero Luna Que hay por aquí Eh Por lo demás Pues sigamos Solo que voy a hacer ese paréntesis Para avisar Hostia Un trick room, amigos Este no es el mismo equipo Que tengo yo aquí Ajá Te pillé, amigo Te pillé Además en el mismo orden, amigos En el mismo orden Debe ser de alguien importante Este Este equipo Amigo Tengo todos tus movimientos Me vas a tirar Dialga Trick room, ¿verdad? Y luego Eh Incinerar Fake Out ¿Y tiene Mental Air O algo así? No Shuka Berry tienes, amigo Bueno, no es drama Está en el mismo orden Son los mismos Pokémon Y están en el mismo orden ¿Sabes? Significa que O el suscriptor ¿Qué me lo pasó? ¿Lo copió a alguien famoso? O algo así Nada, Ferrozor Nada, pues que Nada, a ver Esto siempre Rayguaza y Ferrozor Yo creo que es así Apu Fini Vale 2010 Worlds Yo no estuve en 2010 Mundial Eh, no Eh, no 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 sé si lo estáis leyendo El tío me dice 2010 Worlds Y yo digo Eh, no A ver Tailwind Tailwind o Quick Ward Porque Imagínate que yo Tiro Quick Ward Y tiene un Water Spout Contra el Incinero Bar ¡Oh! Hubiese estado Muy bien Pero bueno Le tiraré un buen Tanta Diarra Diarrea Explosive Diarrhea Voy a tirar un Tanta Ahí En Trick Room Madre mía Esto lo huelo ya De aquí a Cuenca Vamos a tirar Water Spout otra vez Se huele Se huele Ay, ay que se huele Se huele Se huele Ay que huelo yo Ese Trick Room Boom Escalar Y Trick Room Vaya, vaya Vaya, vaya No te he predicho Ni nada, eh Vamos a tirar Tailwind Y Water Spout No, finish más rápido No, no Kiogre es más rápido Vaya, vaya Diarra Diarrea Explosive Diary ¿Cuándo llevo jugando Shadow? No llevo casi nada Vale Tailwind perfecto Eso es bueno Draco Meteor Pero es más rápido Que mi Kiogre Pero como ¿Y cómo vas a tirar Trick Room? ¿Y cómo? ¿Y vas a tirar Trick Room Delante de mi Kiogre? WTF Vale, vamos a tirar Super Funky Y sigamos con el Water Spot Y vas a tirar Trick Room Siendo más lento ¿Sabes? Yo más lento Él más rápido Bueno, a lo mejor Él no lo sabía ¿Sabes? Bueno, claro Es que Kiogre No, es que Mi Kiogre es más bulky Entonces Puede ser Bueno, iba a mirarlo No falle No falle Super fan Tío, dos veces ya A ver Que no hubiese muerto Pero Estaría muy poca vida No hay que hacer Porque es el counter Porque es el counter Del suyo Bueno, de los suyos Power Whip Ah, aquí Sí, 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 sí A Fini Porque él quizás Proteja a Kiogre Vamos a tirar Escalar Que me tiene Me he quedado 5 Water Spouts Me he tirado 5 Water Spouts Tío, ha protegido Al Esto no me lo esperaba Tío, ha protegido A Fini Pues yo pensaba Que iba a proteger Al de este No sé por qué No, pues Power Whip Bueno Es que Vamos a hacer así Muy bien Muy bien Muy bien, amigo Socio Mastodonte No, tío Me ha predicho bien Me ha predicho bien El problema es que Se termina el Tailwind Eso es malo Muy malo Power Whip Ahora, bueno Se quedamos aquí Lo debí predecir No era tan difícil predecir Hola, Mecluna Me caes bien Follemos Sí, pero tú no eres El amigo No te puedo No te puedo Hacer el combate Porque no eres No eres el Suscriptor, amigo Tío, maldición Me está prediciendo Bien estos turnos Tío Triataque What the fuck Ah, vale Nature Power Dices Vale, vale, vale Bueno No sé Leadshit Es que ya no sé Qué va a hacer A ver Tú vas a proteger ahora ¿No? Pues vamos a tirar Leadshit Al Incineroar Protek Prediciendo un fake count Escaldar que no me quema Y... Joder, tío Pero no me falles Leadshit, socio Tío, o sea O sea, me ha fallado Un super fan Y un leadshit ya Ahora entendéis Por qué no hago Más de una hora De directo de VGC Porque yo no puedo Aguantar este ritmo De cabreos Tío, joder Lo había predicho ¿Sabes? Y no Vamos a tirar Power Wip A ver ¿Y ahora qué? ¿Tiro Protek? Nah, es que me va a pegar ahora Me va a tirar Tri-Ataque random este Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Va a qué cambiar a Rayquaza? Nah, es que... No, sí, sí O no, tío Nah, voy a cambiar a Rayquaza Porque quiero la lluvia Y luego la volveré a activar Para el Incineroar Porque él no me va a atacar Ese turno, aferro ¿Qué me cuentas? Al igual lo has predicho, socio ¿Qué ha predicho? Que me iba a matar Primero Tapufini Con Muy Water Al igual me lo predices, tío ¿Qué me has...? Tío, no puede ser ¿Qué le queda vivo? El Kyogre El Kyogre no me es muy problema La verdad Pero es que es más rápido Fini A ver Este no me causa problemas Matar al Tapufini es prioritario Vale, Kyogre Primal Que lo mato de Dracoastén Vale, Dracoastén Perfecto No lo mata, tío De verdad Y me baja la precisión además, tío Me quiero suicidar ahora mismo, tío A ver Ahora vas a proteger a este Porque sabes que tengo Extreme Speed Es que me baja las defensas esto, tío Pero un Extreme Speed No lo voy a matar al Kyogre Es que creo que va a proteger Por eso quiero ir a por este Pero... Bueno, es que claro No tengo Protect, ¿sabes? Entonces significa que va a hacer Fake Out Con Incineroar Y un ataque me lo voy a comer Pues que Extreme Speed no creo que lo mate O sí A lo mejor se lo mato, tío Pero es que no soy Full Attack Me la tengo que jugar Pero no quiero bajarme más defensas Puede ser que lo mate, ¿no? Pero... Y bueno, nunca lo sabremos Porque ha fallado Muy bien ¡Ay, señor! Sí, señor La justicia, amigos He fallado Trenadoras He fallado... Eh... Slit Sheet Que es lo mismo que Trenadoras He fallado Super Funk Ya no sé, ¿sabes? Da igual porque el siguiente turno me tiraba Fake Out Y me mataba, ¿sabes? O sea, ya... En el turno en que he fallado ya había perdido, ¿vale? Ahora solo quiero saber si lo mataba Pero... A lo mejor no lo mataba, ¿sabes? Mira, es castellano A lo mejor está viendo mi stream, ¿eh? Es que no ha... Haya dos veces No lo sabremos Muy bien ¡Adiós! Toygis dejó de ser su Pokémon preferido Pues sí, la verdad Castillo Top 4 en Masters ¿En qué torneo y dónde? No sabía que seguía jugando Rayquaza... Ahora veis O sea, lo entendéis Por qué no puedo hacer más de una hora jugando VGC Porque es que los cabreos que me pillo son impresionantes Porque hay factor suerte bastante importante Creo que afecta a todos por igual, ¿vale? Pero yo os recomiendo que si jugáis En el momento en que estéis tilted No os forzáis X horas Si veis que estéis tilted lo dejáis, ¿vale? O sea, yo por ejemplo ahora me calmaría y ya está Pero bueno Estamos en directo y vamos a seguir Vamos a hacer así Porque fakeout y tal De Incineroar Es que joder, ese Quick War es muy bueno Recordad que podéis uniros al canal Tenéis la pestaña de unirse Y si le dais en la tier 2 Podéis optar a... Bueno, optar no Luchar contra mí directamente Ahí está el spam ¿Vale? Tenía que hacerlo Vamos a tirar Tailwind Protect Tengo Focus Sash Así que no me voy a matar Tapu Koko de un golpe Bueno, me ha matado Pero ya está el Tailwind puesto, ¿vale? Tenemos que abusar todo lo que podamos Y lo más objetivo es tirar a Ferrothorn Ya le atapo un poco Vamos a tirar Thunderbolt y Water Spout Protect, vale Doble Protect Joder, está ganando turnos A ver Ahora no puede O sea, ahora o cambia O ataca Pero no puede hacer más A ver Lo suyo sería que en algún lugar Cambiase Pero claro, no Es que no Es que se come todo lo que yo le tiro Thunderbolt Todo es neutral o super efectivo Es que Es que continúa siendo worth it Hacer Thunderbolt Water Spout La verdad Incineroar A ver, es que ¿Qué le hago? Water Spout Lo mato, ¿sabes? O sea, es que A ver Que el orden me hubiese gustado Hubiese sido al revés Para tirarle Thunderbolt a Rayquaza Pues sí Pero bueno Queda un turno de Talwin Él tirará Protect Y eso es una mierda Aparte Mega evolucionará al Rayquaza Y va a quitar la lluvia A ver Puedo cambiar a Ferrothorn, ¿vale? Puedo tirar Daz y Gleam Pero nada Es que él va a proteger Puedo cambiar a Ferrothorn Quiero gre por Ferrothorn Sí Y él como va a proteger Pues puedo intentar pegar Va a tener que tirar Daz y Gleam Cambiar a Ferrothorn Sí, él va a cambiar ¿Sabes? No 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 Ha cambiado Perfecto Pues entonces Ferrothorn Entra muy bien Protect Vale Pues no está Daz y Gleam Le pega Algo Mejor Thunderbolt Desde luego Pero Ahora que Ahora yo tengo la sartén Por el mango, amigo Puedo hacer Thunderbolt Perfectamente O Daz y Gleam Y tirar Power No, Power with No, él va a cambiar aquí Rayquaza seguro Vamos a tirar Daz y Gleam Y glitch it Movimiento Z de De Hada Joder Que puta Tío Eso Si no No me mataba Al Tapu Koko Bueno A ver Tengo el glitch it Ya Protect Y Es que no No El problema Es que Me matan Al Kyogre Rápido Supongo que tiro el glitch it Al Tapu Koko Y lo estaleo Un poco Si tire Incineroar Ya pierdo Pero si tiene Algún otro Puedo intentar Torearle Un poco Es que me va a hacer Focus aquí Yogre ¿No? Ball switch Bueno Da igual Al que cambie Le meteré El drenador Tío Joder Me han predicho bien Los cabrón El cabrón Vale Ahora el water spot Que iba a tirar Vale Ahora van a ir Todos a por Kyogre Así que Tiro a Protect Otro turno Es que claro Es que estoy por tirar Protect Tío A ver Que pasa ¿No? Nada Vamos a tirar Ice Beam Creo que no me mata Donde a Constance Y Kyogre Y bueno Vamos a tirar Power Whip Sí No me mata Como os he dicho Wow Origin Pulse Pero no me mata Efectivamente Ice Beam Bien Y Power Whip Perfecto Vale It's it Y ya frega Bueno Tampoco Que da Oh He ganado Amigo Joder Lo tenía difícil Lo tenía difícil O sea Joder Pero el ganado Al final No las tenía todas Conmigo La verdad No os voy a mentir Yo era ese suscriptor Ah Era un suscriptor Pues No me ha mirado la pantalla Bueno Espero que sea verdad Puedes decirme que sí Y mirarla igual Pero bueno En la velocidad que atacabas Yo creo que no Porque hay bastante delay No porque yo quiera Pero hay bastante delay Hay como 20 segundos de delay En Twitch es casi instantáneo Eso es una cosa buena de Twitch Ah Hombre evidentemente Si hay un suscriptor O sea Ahí sale aleatoriamente contra mí Pues luchamos Pero en general No es que sea santo mi devoción Por eso Porque me podéis mirar la pantalla A ver A ver Es que yo soy muy partidario de esto Es que me gusta demasiado Por eso estoy jugando Me gusta demasiado esta combinación Rayquaza Nah Aquí incinerar Funciona muy bien Y perrozos también Eres un macho alfa Sí Lo sé Muy bien Sabéis que viene ahora ¿Verdad? Fui cuart y salpica Que si es un suscriptor No se lo va a comer Es que ese es el problema De luchar contra los suscriptores Claro Ya sabéis Mi equipo Yo os digo Que si el chico este Viene Voy a cambiar de equipo Voy a jugar con otro Madre mía Ivan AM Ha enviado en esta ocasión Un super Chat Siempre me confundo Un super like Con 6,90 Pen Que no sé que es Pen Será Penigers Diciendo hola Pues un saludo amigo Muchísimas Muchísimas gracias Por apoyar El stream No sé cuánto equivale Esto Por Dios Ahora Lo miraré Luego porque Depende de cuándo Sería justo También No sé cuándo Equivale Pero No sé Depende de cuándo Podemos hacer un combate Igual que los del Los del nivel De guerrero luna A ver Tailwind Protect ¿Vale? Movimiento Z Muy bien Contra Kyogre Vale Perfecto Entonces Eso no ha sido Niquelado No Tío Frozen Solid Tío O sea Que dices O sea Solo congelándome Me gana Tío Que dices Socio Socio De verdad Mira voy a tirar Water Spawn Porque quiero Matar a Libertad Ya ¿Sabes? Y dañar Algo A Kyogre Pero Vale Tapu Coco Bueno Debo tirar Escaldar Pero es que Nah Debo tirar Escaldar Yo estoy Tilted Ahora mismo ¿Sabes? Dios O sea No me jodas Bueno a ver Al menos Nah Voy a tirar Power With Para Tapu Coco Porque seguramente Va a cambiar Al Kyogre Bueno Puedo tirar Lichy También Nah Supongo Que es esto Yo Frozen Solid Cuando es congelar Pero Nada Entendés Cuando digo Frozen Solid Es congelación Vale Wincher Perfecto Water Spawn No es dramático Fuck Joder No lo mato Tío Puta vida Es que Joder Ni con lo mejor Lo mato Tenía más potencia Contra Tapu Coco Que un Power With Para que lo pienso Giro bola Wow No sé si Era suficiente Para matarlo Con la diferencia Que había Pero bueno Power With Supongo Contra Kyogre Y Me ha pegado físico Voy a intimidarlo Estoy sacrificando A Incineroar Pero Es que quiero A Kyogre vivo ¿Sabes? Pues que me Quiero morir Ahora mismo A ver Voy a Voy a pegar Con Kyogre Pero diciendo Que predice Un Protect Y a esto Lo protejo Pero diciendo Que me van a pegar Aquí Voy a processes Ay, señor Naturmanes Y escaldar ¡Hombre! ¡Un Predic que hago bien, amigos! ¡Un Predic que hago bien! Ay, bueno, bueno, bueno Me ha salido bien la tontería, ¿sabes? Ahora le queda a Livel tal ¿Y qué más le queda? Este está muerto Este está dañado Este está muerto, ¿no? ¡Ah, ya está! ¡Y ya está! Solo le queda a Livel tal Voy a ganar, no me digas más ¡Gracias, señor! Y ha sido por pura skill, tío No por un ataque fallado ni un crítico Ha sido por un puto Protek bien tirado ¡Gracias! ¡Joder! Este sí me lo merecía ganar Porque a lo mejor el otro lo hubiese perdido a pesar del... Del... Del Superdiente y el Ichit Pero, joder, tío Os voy a decir, ¿vale? Cuando os saqué la nueva guía de VGC Que será para cuando os salga ya el nuevo juego y tal Porque sé que muchos estáis interesados para ir a Londres, ¿vale? Haremos una nueva guía de VGC Con algunos consejos básicos Y uno de ellos es esto O sea, a la que estáis tilted Dejad el puto juego porque vais a jugar peor Y en torneos, como no puedes escaparte de eso, pues... Simplemente, pues... Intentar calmaros de alguna forma Ya haré la guía, tranquilamente Ya, algún turno bueno tendría que tener, tío ¿Ves? Si hubiese estado muy tilted, lo suyo Hubiese sido, va, pues, va Te voy con Ferrazol Y ya que sé, ¿sabes? Yo creo que era más lento que lo... Que, que... Al menos que el Tapu Pero bueno, intentaba haciendo el buen turno Me ha salido bien Que podía haber no... No ha salido bien, pero... Ha sido... Ha sido... Eso Haber hecho el turno mejor que el rival Básicamente Porque aquí no han habido críticos Ni nada, ¿sabes? O sea, no... Lo cual me alegra Porque ha sido por skill pura y dura Otro día no voy a jugar tan bien Pero al menos este combate lo he hecho bien Vale Eh... Vale Incineroa, Venusur, Salamence, Groudon, Cherneas y Groudon Sí, pero digo lo del Teal, ¿vale? Vale ¿Alguien me quiere enviar un equipo? Ah, perfecto Pues si me lo quieres enviar Envíamelo por Twitter, amigo Cuando lo tengas, me lo dices y lo miro, ¿vale? Eh... Nah, pero es que tiene Groudon Es difícil empezar con Kyogre, Groudon Si él tiene Groudon Porque con un superfank más Ice Beam No mato a Groudon No, puedo empezar Kyogre Y luego Rayquaza, ¿eh? No, puedo empezar con... Con... Crobat Rayquaza No, es que no tiene mucho sentido Porque el... Tailwind no lo necesito con Rayquaza Puedo empezar con Incineroa Nah, porque... Nah, empezaré con Crobat igual Por si decide empezar con Cherneas Cuando estás cilde Te vas a una esquina a pensar Pero... Pensar... Para pensar en el siguiente Y que no sea en alemán el Top Gun Y esto ha enviado Por Poképaste Vale, muchas gracias, amigo Ahora lo miraré Ahora, pero estoy cometiendo justo ahora Igual que en el Lolo Tilteas y haces cualquier cosa Que si te tilteas Perdes concentración Y si pierdes concentración Jugas peor Eso en cualquier juego Hay juegos que te tiltean Más que otros Pokémon Tiene el problema De que como hay factor suerte Bastante... Alto a veces Y puede decidir una partida A la larga O sea... No te piensas A la larga El jugador más skilled Va a ser el que vaya a jugar al Mundial Vale Lo que gane torneos Pero... A corto plazo La suerte Te puede matar Vale Y si estás en Ranked Pues... Es lo que hay ¿Sabes? Vas subiendo Vale Pero... Pero vas perdiendo también Combates que a lo mejor No hubieses tenido que perder Y viceversa También ganas combate Pero claro Uno no es tan consciente De los combates que... No es tan consciente De los combates que gana por eso Sino más bien Los que pierde por ello Así que lo mejor es... Eso Ya le la guía ¿Vale? Ya la lees Sé que más de uno La querrá Ehm... A mí me costaba mucho ¿Vale? En los torneos Cuando yo competía Porque... Yo me... O sea... Ya veis Lo utilces que me pongo ¿Sabes? Entonces Es muy difícil ¿Vale? Pero es... Pero al menos Ser conscientes de ello Os ayudará algo Aunque sea Y a mí ya lo digo O sea Yo no predico con el ejemplo Precisamente Bueno ¿Vas a activar el timer? Porque parece que se ha ido O algo Monedas que deciden torneos Exactamente La suerte ya no son Porque una vez Factor muy alto En la vida en general A ver Pero tú en la... No, pero a ver A ver amigo No es lo mismo ¿Vale? Porque aquí tú sabes El porcentaje de opciones Que tienes De que pase una cosa Y de que no pase una cosa No hay más Hay juegos que hay Factor suerte Que no influye tanto la suerte Como por ejemplo El póker El póker es todo estadístico Prácticamente Es muy mental El póker En cambio En Pokémon A la larga No influye tanto La suerte ¿Vale? Pero en... Mirando en corto plazo Es... Puede ser muy doloroso Vale Pues ya está A ver Voy a ver Twitter Y sigamos combatiendo ¿No te pasa Que siempre usas El mismo start Yo de 6 Pokémon A mi siempre Sí Sí que me pasaba Pero De hecho Lo veis Que estoy spameando Mucho Crobat Kiogre Es muy difícil ¿Vale? O sea Yo ya he perdido Muchas facultades Pero es cuestión De practicar ¿Sabes? Las aberturas O sea A cada combate Practica las aberturas Y pregúntate Si es la opción Más correcta O no ¿Tú piensa que El... El rival A lo mejor Tú quieres hacer Una estrategia Porque O sea Abres con una Con un póker En concreto Porque tienes una estrategia Por ejemplo La mía es En este caso Pero imagínate Que hay Cherneas ¿Vale? Que quiere más claro ¿Cuál estrategia Vas? Geomancy ¿Vale? Pues Imagínate Que tus Leads Van a por eso Para que Cherneas Logre tirar El Geomancy ¿Vale? Pues Supongo Que Pues Tendrás que verlo Es poco En derrival Irás a por ahí Es bastante Difícil Esto O sea Uno de los Una de las cosas Más difíciles Del competitivo De Pokémon En VGC Es mucho más Que en Individual Es las aberturas Porque No depende Nada de la suerte ¿Vale? Las aberturas Son cero suerte ¿Vale? Tú eliges Dos Pokémon Y él elige Dos O sea No hay nada De suerte En eso Y Y Y es Todo Skill Entonces Por eso Es también Algo muy Muy a tener en cuenta Y algo que mejorar mucho No me gusta Shini Lo voy a quitar Bueno Otro día lo probaremos ¿Vale? No hoy Pero ya lo tenemos Este Justamente al revés Ya no No lo he usado nunca Shini Algún día tendría que caer Vale Pues Doble clima Pero bueno Sigamos ¿Vale? Esto es otro equipo Bueno Pondré de quién es Porque si no se me olvida Alejandro Naranjo Muchas gracias Para pasarme este equipo No sé si será tuyo O algo el equipo Pero bueno Ahí está Sigamos ¿Cómo ganar una batalla Sin siquiera pelear Efectivamente? Pues bueno Hay mucho que aprender Pero Muchos lo aprenderéis jugando Por vuestra propia experiencia O sea Pokémon Tenéis que ver Tenéis que jugar También ver combates Pero La gente Os puede Os puede decir Lo que va haciendo ellos Lo que van pensando Pero al fin y al cabo Cuando estás jugando Es tú el que tienes que tomar La decisión Así que Es un juego que Para aprender Tienes que jugar mucho ¿Vale? No No más Es que depende de muchas cosas Es muy complejo Pokémon Porque Hay parte antes del combate Hay parte durante el combate Hay parte justo antes del combate Que es En la abertura Pero el 50% es el equipo ¿Sabes? O más del 50% A ver Hostia Un suscriptor A ver ¿Con qué empezaremos? Empezaremos con Kior eferrozor Recozar No estoy seguro Pierde muy oro Bueno Pueden matar a este fácil Bueno Dracoastena y tal Bueno fácil Trita el clima Tapu Koko me gustaría Ahí también Es complicado Haremos el vídeo ¿Vale? Sé que os Os interesará Pero lo haremos Cuando salga ya Espa de escudo ¿Vale? No antes Antes no tiene sentido Hacer el vídeo Porque Cuando más gente me vaya a ver Va a ser cuando salga el juego Entonces Va a ser el momento En hacer las cosas de WP Salamence Y Tapu Koko Ojalá Ojalá hubiera empezado con Krobat La verdad Es que no sé Tenía en la cabeza Tan seguro Que si este tío me conocía Me iba a Contear eso Que digo No voy a abrir con eso Bueno Bueno ha salido mal la historia La verdad Movimiento Z De lucha Guau Hiper voice Amigo Hiper voice Amigo Hostia puta Chaval No te cuelos de Spredix A ver Los Spredix Son cosa de habilidad ¿Sabes? O sea No depende de la suerte Tampoco Bueno Puedes tener mala suerte Si pasa algo Pero en general No depende de la suerte Eh Nothing Glimm Bueno Puedo hacer Power Nah Esto está jodido ya La abertura me ha delatado En esta ocasión Nothing Glimm Es que Son las suyas a Blue West Nothing Glimm Salamence Es lástima Power Tile win Bueno Tengo velocidad extrema Pero bueno Tengo la protección Lunala 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 con Con Tile win Nah Irá por Rayquaza Pero diciendo que voy a proteger a este ¿No? Es a A pegar a Lunala Pues Puedo matar a Salamence Es que lo va a proteger Salamence Algo me dice que sí Es que bueno Se hace poco Salamence Mujes Beam Vale Bien Soy a Solvest Thunderbolt Que le quita Oh Parálisis Bien Le ha quitado la habilidad Y pum Joder Muy bulky el cabrón Y además con un set que no pega tanto Cerro zorro Va a ser risa para matarlo Esto ya veréis No voy a poder Thunderbolt aquí Oh Está lloviendo de nuevo Sí Lluvia a mí Pero muy mucho además Vamos a tirar Ice Beam Porque Pues eso O sea Congelar es mi única opción ¿Vale? Giro bola Le queda un turno de Tailwind Vamos a tirar Doble Protect Ah no claro Que no puedo tirar Flote con esto Bueno De extreme Hostia Está lloviendo muy fuerte ahora Tío Me gusta Me pone Va por Tapococo Sustituto amigo Sustituto Y ahora voy a morir Ajá Y no quitaré esto Madre mía Que me muero amigo Esto está perdido ya Muy buena eh Muy bien Ese sustituto Me ha jodido Porque ahora no No tengo opción De congelarlo Ah ya he luchado contra él además Bueno Yo estoy haciendo la suerte amigo Ah me queda aquí obre aún amigo Si yo me estaba retirando ¿Sabes? Vale pues nada Ice Bimmy que sea lo que Dios quiera No Tiene Wikiberry Tiene Wikiberry Congélalo Que falla el Power Whip amigos Que falla el Power Whip Un crítico con Si Si señor ¿Por qué tiraba Ice Bimmy no a escaldar? Porque si tiraba a escaldar Aunque lo quemase ¿Vale? Él podía spamearme drenadoras y todo Con Ice Bim podía congelarlo Era una estadística He tenido que jugar con la estadística Ha salido bien Y Y Y nueve combates hubiese salido mal ¿Sabes? Era 10% de congelarlo Ha sido mucha suerte Así que Bueno parece que me sigue al tío Que me conoce Así que lo siento Ha sido suerte pura O sea yo he hecho Ice Bim a conciencia Yo sabía que si para ganar tenía que congelarlo Era mi única esperanza Lo he hecho y ha salido bien Pero Nueve de cada diez veces hubiese salido mal La La única suerte La única vez que ha sido bien ha sido esta Ha sido suerte A medias Porque yo le he provocado la suerte también A veces se tiene que provocar la suerte ¿Vale? Pero Pero ha sido suerte O sea quiero decir Si hubiese tirado a escaldar Era tontería Porque Aunque lo quemase Vale Me hubiese quitado menos con Power Whip Pero tenía drenadoras Y a la larga hubiese perdido Con Power Whip ¿Sabes? O sea a veces se tiene que provocar la suerte En situaciones extremas ¿Vale? Intentad evitar lo máximo posible Pero a veces Pues es lo que tiene ¿Vale? Ya digo Nueve de cada diez veces Hubiese perdido este combate O sea tal cual os lo digo Ya lo sabéis A ver Me parece que este tío está practicando Porque ha decidido Poner esto Esto me gustaría ponerlo siempre Que estuviese siempre Así la gente no estaría spameando cosas aquí Pero bueno Amungus Incineró Archerneas Rayquaza Tapufini Perdón Y Landorus Pobre chaval Si Ha tenido mala suerte O sea Si es que Tenéis toda la razón Si es que Ha tenido mala suerte Si ya digo Nueve de cada diez veces Él hubiese ganado En ese En ese Contexto O sea Es así O sea A ver Si yo no os digo que no O sea Lo que pasa es que he ganado Y lo que tampoco voy a decir Ah He perdido Porque hubiese No O sea El juego es así Y es una mierda Que sea así Y una de las cosas que promete El El juego nuevo Tío ¿Cómo se llamaba? El El tentem era eliminar El factor suerte Para que no pasen estas cosas Tapu Koko Y Tener O'ar Puede estar bien Pero Thor también Ah No sé Vale Vale Podría tirar Talwin También En ese En todo esto Fake out Perfecto Es que si empieza con fake out Es un kill gratis ¿Sabes? Al igual no he matado A Incinerroar Tío De un Water Spout Y sin asalves Al igual no he matado De un Water Spout Full vida A lluvia Por stab Que me cuenta Que me cuenta sodio A ver Está el Windy Protec Ahora no me queda más No me justifico Simplemente Las cosas como son Y yo No solo por yo Es que lo tenéis que Aprender también Hay gente que No ha jugado tanto Y Y se tienen que Ver estas cosas Quiero decir Funciona así Es una mierda Pero Es el juego que tenemos Vale Tenemos a Among Us Puedo tirar Taunt Ahí Es que el Ice Beam No lo va a matar ¿No? Puedo tirar a Fairthor También Es que Kyogre Usaría tirar Tapu Koko Ahora mismo Pero Limpio De Ice Beam No lo voy a matar Es que Incluso Water Spout Mejor ¿Sabes? Bueno Puedo probar Hacer Super Funk No Porque si hago Super Funk Él tirará Power We O sea El Bueno Sí Vamos a hacer así Protect Vale Water Spout Que no mata a Rayquaza Y Dragostent Que matará a Rayquaza Ancio Adiós Es que No me la podía jugar Con el Polvo Ira Ahora sí Puedo tirar a Fairthor Eh Bueno Tengo Taunt Pero él Ahora ya lo sabe ¿No? Así que voy a tirar Super Funk A Rayquaza Y Giro Bola Que va a terminar Con el Sin Oh Dios Buen Predic Buen Predic Ahora me tiráis por A Sacrobat Vale pues Ya no me queda más Podría haberlo predicho Tirando Tapu Koko Para que el campo No Pero era muy arriesgado También Porque si Rayquaza Imagínate que He pegado aquí Jacob Aston Hubiese matado Al Tapu Koko Y no Quiero perderlo A Tapu Koko Lo necesito Para ganar este Combate Que puta mierda Incinero Bar Que me intimida Además Nah Esto ya no lo van Imposible Mira A menos uno Bueno claro Bueno Igualmente No lo hubiese matado Yo lo que estoy flipando Es que como coño Ha aguantado Incinero Bar Estaba lloviendo ¿Sabes? Estaba full vida Con el Water Spawn Puto Incinero Bar Imagínate Y si NASA All Best Si NASA All Best O sea que es bulky Y seguro ¿Vale? Pero igualmente Tío Por muy bulky Que sea Es una cerdada Que pueda aguantarlo Pues no sé Tío No veo La salida Al final Del túnel La verdad Es que si cambio Me mata ¿Sabes? O sea No hay más drama Con esto Si era Barry Barry todo lo que quieras Pero yo lo mataba De un golpe O sea No era Saul Ah bueno Claro Que lucro Vale Si si Exacto No era Saul Best No no Eh Eh Voy a tirar tal Tal Wind Protect Y que sea lo que Dios quiera Ah que Bueno pues ya está Adiós No No quería tirar Dating Lim Vamos a echar una más Ahí 18 Terminaremos VGC Bisharp Bisharp Lunala Cherniar Milotic Incinerar Y metal Hostia Milotic Eh A ver Milotic Si yo tiene Incinerar Solo me debería preocupar El Easy Wind Y Bisharp Y Bisharp Lo mismo Si no tengo Intimidación Me debería preocupar De un posible La Ante Espada Y tal Pero ya está Cerzor Me gusta Y luego Tapu Koko O Rayquaza No quiero jugarme La Incinerar Porque Ahora mismo No estoy para pensar Tapu Koko O Rayquaza Vale Incinerar Y Milotic Vale pues ya sabéis ¿No? Luego para que me aguante El Water Spot Del Incinerar ¿Sabes? ¿Vas a seguir después De 10 De ¿Vas a seguir después De E I 18 Con Shaba? Que sentido esa frase Ah De 18 Vale Vale Entiendo Light Sk Eh Veremos No VGC Seguro que no Oh Dios Es que Ahora Con el Light Screen Tío Vaya Counter Esto Eh Super Funk Y Water Spot Pero Que la vida Que lo voy a quitar Va a ser nada Bueno De hecho puedo hacer Tailwind Protect En realidad Es que no cambia nada Continúa en la mierda Igual Nah Supongo que igualmente Así Y al Lunala Veréis la vida Que le quito Le quito cero Al Lunala ¿Sabes? Ah Debe proteger Wey Que mierda No pensaba Que iría a pegar Ya el El Movimiento Z Bueno si no Voy a ser protegido Desde luego Ah Tailwind Protect Este es un Water Spot Bueno ya estaba Dañado Escaldar Voy a tirar A ver Tailwind Vale Bueno él también Tiene Tailwind Pero estamos igual Ahora mismo Pues Es que ese Light Screen Tío Me ha dolido En el alma La verdad Es que a mí Ha dolido Tío Este Light Screen No puedo tirar Super Funk Al Lunala Tampoco Protect Vale Bueno Ahí va Ahí va Ahí va El Escaldar Que con el Light Screen Pues no es nada De vida Evidentemente Super Funk Voy a tirar A Ferrazor Puede ser aquí Dejare matar A Kyogre Porque poco más Va a hacer No Es que si logro Meter el Tailwind Estaría bien Pero teniendo Mi lote Ahí no quiero Tirar Rayquaza Por muchas Tal vez que sea Vale Ahí es bien Socio ¿En serio Me congelas? Es que hubiese sido Mejor sacrificar A Kronobar Pues nada Bueno Así seguro Que gano ¿Sabes? Ya pues nada Voy a tirar Draco Astensa Lunala Un Bueno Soy Asolvés Por suerte Y Ice Beam Array 4 Vale Gracias 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 A ver Que da Chernea ¿Sabes? Chirobola Y Draco Asté ¿Va a servir Contiene Spade Escudos? Claro Pum Ya está He ganado Porque si tiras Geomancy Bueno Datinglim No me mataba Ferzorn Ni crítico Y si era Geomancy Pues te tiras Chirobola Y chichi Bueno Vamos a hacer Una más Porque no son 18 Sería injusto Habríamos estado Menos rato ¿Vale? Hostia Shedinja Chaval Joder Vaya forma De terminar ¿Sabes? Shedinja Solgaleo Rayquaza Incineroar Mandirut Y Tapufini Hostia Chaval Mira Este no le hace nada Este no le hace nada Este no le hace nada 3 de 6 Pokémon Puede matar Al Shedinja A ver Refero De seguro Pero no le lean ¿No? Hostia Chaval Supongo Es que Tampoco Lo quiero Pero es que me da Tanto miedo Shedinja Dío Que estoy Por coger Esto Solo para Poder Hacer El Draco Ascend Es que Me da Mero Tío Shedinja Ah Entraría A ver Un granito ¿No? No es que quiten Pokémon Tío Se van a cargar Al puto Primal Tío Y yo Entendo que Se quitan Los Mestos También Los Primal Porque El Mega Rayquaza Porque O sea Luego cuando Vayan a estar Todos los Pokémon Cuando nos Cobren Un polo A precio A precio A precio Del juego Completo Vanibut y Solgaleo Muy bien Vamos a tirar Tailwind Protect Es que él va a tirar Tailwind También O tirar Un Water Spot Tranquilamente Pum Pum Ya papá A ver Snarl Interesante Y Trick Room Trick Room Vale Super Fan Nada Pues que Yo le he pegado Antes que Croaz Bueno Puedo hacer Escalar ¿No? Porque ahora Nada Puedo hacer De hecho Super Fan Aquí Protect Oh Rayquaza Buena Original Pum A ver Rayquaza No es tan rápido ¿Sabes? Entonces A lo mejor Soy más rápido Que Rayquaza ¿Verdad? En Tailwind Super Funky Ferrazón Mira que te digo Fall Play Ja Y Draco Ascens Joder Me ha petado El culo De Rayquaza ¿Sabes? A ver Que giro Vuelvo a matar A Rayquaza ¿Vale? Las cosas como sean Pero Él no lo va a dejar Que lo mate Así como así ¿No? Nada Voy a tirar Protect Es que me duele ¿Eh? Pero Es que creo Que lo va a cambiar Es que tampoco Pierdo tanto ¿Sabes? Voy a tirar Super Fan Ahí Giro Bola Porque si cambia El Pokémon El Super Fan Le duele mucho ¿No? Porque está full vida No sé Que sea Serinja Y Giro Bola Por si deja Rayquaza Es que no sé Qué va a hacer La verdad Es que no No He cambiado En Cine Herob ¿Ves? El Super Fan Está bien El Giro Bola No Un turn Solgaleo Este es el que activa El Trick Room ¿Vale? O sea Vale Es una mierda Porque o tiro Tanto O tiro Ah no Que no puedo tirar Fake Out Al Crobat Ah Espérate Que puedo tirar Protek ¿Que puedo tirar Protek? No 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 he tirado Protek Ah Ahora no hay Trick Room Amigo Amigo No hay Hola chaval No he ido Por Trick Room Me he comido Con patatas Ah no Coño Claro Que aún no Terminaba El Trick Room Vale Vale Pero ahora No tienes Trick Room Amigo Ahora estás A mi merced Buah No tiro Super Funk Porque a lo mejor Le activo Una balda ¿Sabes? Talwin Es que es tan Innecesario Talwin Ahora mismo Me voy a tirar Talwin Talwin Super Power Y Y Uturn Vale Cambia Raikwaza Bueno Spam de Oh dios Bueno Spam igual de Waterspout No De escaldar Tiene que ser de escaldar Tío Tiene que ser de escaldar Pero no lo voy a conseguir Este turno Bueno Tiro escaldar Para ver si lo quemo Pero Ice Beam Siendo Bulky Tampoco lo mataba ¿Sabes? Ahora Yo creo que sí Ahora sí lo mato De una vez Vale Pero Vale Bueno Tengo Extreme Speed Oye Estoy en Talwin Así que no sé Qué coño Tengo que temer ¿Sabes? De hecho Puedo pegar yo primero Para que él no pegue Primero El Extreme Speed El problema es que no sé Se lo mato a Raikwaza Creo que sí ¿No? Es que es chuta de potencia No es daño por estar Ni nada No sé si lo voy a matar ¿Eh? Me la juego Ha cambiado Ha cambiado Hostia Bueno Al escaldar El mango se lo come ¿Vale? Eso está bien Porque me lo cargo Y Joder Agua Berry Buen cambio Incineroar Justo para que llegue A activarse la Berry Tío Debería estar indicado Distinto a los Pokémon Que estás usando ¿Sabes? Porque Los Pokémon que has visto Deberían indicarse En algún lugar Porque no está bien Indicado aquí ¿Sabes? A mí me confunde aún Los que están muertos Con los que no están A mí me confunde mucho aún Me he llevado años Jugando esto Y aún me confunde Los que están muertos Con los que están ¿Ves? Este está muerto Y este No lo ha cogido Y claro Pone Feinted Así lo sabes Pero es que joder Tengo que ir clicando No tengo tanta memoria A ver Earth Power Y Water Spout ¿Mataría al Sol Galeo Con Water Spout? Bueno Él tiene Fake Out ¿Vale? Así que vamos a hacer Focus al Sol Galeo Vale Me he cargado a dos Le queda a Rayquaza Y Ingeniero Bar Bueno Ya no está el Tail Wind Y eso puede ser problemático ¿Vale? He dicho hasta el 18 Y se está alargando Hasta el 23 Pero bueno A ver Menos mal que Rayquaza Está dañado Tengo Extreme Speed Pero estoy intimidado Ahora sí que seguro Que no lo mato Voy a tirar Ice Beam Y tiraré Skaldar Vale Ya está GG Esto debería terminarse aquí ya No lo mato Pero lo mato ya Saberlo Ya no tenía Vaya Ya le he quitado La maldita vaya Bueno Hasta aquí GG Muchísimas gracias ¿Vale? De momento para estar En En ¿Cómo se llama? En En Directo El directo No sé si va a seguir o no Ahora lo Lo concretaremos ¿Vale? Pero el vídeo sí ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribos, comentad Dale un like Ah bueno Podéis enviarme vuestros equipos ¿Vale? Ya sabéis Los comentarios O en Twitter En el menos con Poképast Si puede ser Encontraréis aquí abajo En la descripción Vale Os insisto Mucho que lo hagáis Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribos, comentad Dale un like Podéis seguirme en Twitter LunaXXX99 Encontréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós